Que viva la parrenda, que viva la novia de mi compadre Joselito que está tan buena, que viva La víspera de año nuevo estando la noche serena La víspera de año nuevo estando la noche serena Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena Me vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Me vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Primera noche de enero yo me felicite bien Primera noche de enero yo me felicite bien Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero con placer Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero con placer Cuando esté la noche lluviosa, negrita no me esperé Cuando esté la noche lluviosa, negrita no me esperé Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tené Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tené Záfalo ¡Anda!